La gente se ha quedado muy sorprendida con tu talento en la película Rencor. Eso está bien, ¿no? Sí, más sorprendida me he quedado yo. Porque realmente, y no es que lo diga por decirlo, y creo que tú me conoces un poco, a mí no me costó tanto trabajo hacer Rencor. Yo no sé si es que Chelo Zamora realmente, esa mujer dolida, vuelta de todo, un poco pasota, desganada, desahuciada y desesperada y despechada, vive dentro de mí, y yo no lo sé, porque realmente no me costó tanto trabajo echarla fuera. De alguna manera estás cumpliendo el sueño de tu madre, recuerdo cuando me decía, a mí me gustaría hacer panorama desde el puente de Azur Miller y me gustaría, ella quería ser una gran actriz. Mira, el otro día me llamó Amparo Baró y me dijo una cosa, aparte de decirme, que bueno, que le había gustado muchísimo, en Rencor y tal, me dijo una cosa que me sorprendió mucho, que me dijo, y además te digo más, me dijo Amparo, me dijo, le haces un homenaje a tu madre sin saberlo. Ah, hermoso. Y eso es algo que no me ha dicho nadie, y me han dicho, te pareces al andar, no sé qué, al moverte, hay veces que la voz, no sé qué, pero dice, le estás haciendo un homenaje a tu madre sin saberlo, y efectivamente, quizás sea porque yo sabía que ella quería hacer un papel así, y estoy segura que si mi madre no se hubiera ido, hubiera hecho una chelo Zamora mucho mejor que la mía, sin lugar a dudas. Sabes que muchas veces los hijos terminan cumpliendo los sueños de sus padres, ¿no? Pues es un bonito proverbio, ojalá, ojalá fuera así, porque mi madre, hombre, yo me he comprado una casa en Triana, cosa que mi madre tenía muchas ganas de tener, que todavía está nada más que el tractor, pero me la he comprado. No, todavía no tengo ni el suelo, nada, no hay nada, el tractor, pero bueno, me la he comprado. Y ese era uno de los sueños que ella tenía, he hecho una película con un papel maravilloso, el papel es un bombón, como se suele decir, y a ella le hubiera encantado hacerlo.